¡Suscríbete! ¿Tú quién eres? Soy el Spider-Culé, tío ¿Pero qué te pensabas? ¿Es que este era un canal ordinario? ¿Que era un canal más de la actualidad del Barça? No, este es el canal de un superhéroe, chaval O sea, es que soy el primer superhéroe de la historia Con un canal de YouTube, amigo Y soy del Barça O sea, es flipante, flipante Bueno, vamos a hablar de un tema que va a poner al barcelonismo de uñas A mucha gente le va a poner de una mala hostia De una rabia Que flipas Y me parece normal Me parece normal Porque mucha gente fue muy vocal sobre este tema Yo, por suerte, tenía otra opinión Y solo quiero organizar un poco los pensamientos Antes de que os volváis todos locos Ha habido una noticia hoy en AS Que dice que el Barça Está planteando No el Barça Xavi está meditando seriamente alinear a Dembélé Contra el Atlético de Madrid Es decir, que podría jugar No sé si de titular Si es que podría jugar algunos minutos Si es que sí va a ser titular Porque, por otro lado, en el Sport están diciendo La revolucionaria apuesta para el tridente de Xavi Y ponen a Aubameyang en la izquierda En la derecha a Adama Trauré Y de 9 falso a Ferran Torres Y yo digo, Aubameyang ya dijo que no estaba para jugar O sea, creo que este primer partido no lo juega Quizás tiene el banquillo Pero me parece que no estaba para jugar A nivel ritmo, a nivel todo O sea, me parece que lo dejó un poco Se dejó intuir en la rueda de prensa que dio ayer Así que no tengo claro Si va a ser ni siquiera convocado Para el partido del domingo Pero bueno, ese es otro tema Parece ser que dicen desde AS Con bastante convencimiento Que Dembélé jugará Que irá convocado Y que jugará el partido Contra el Atlético de Madrid Entonces, claro Mucha gente del Barça O muchos de los aficionados Que querían castigar a Dembélé Esto no lo van a entender Porque van a decir A ver un momento Me habéis estado diciendo Que el castigo Me habéis estado diciendo Que esto lo hacemos para presionar Para que esto Para que los jugadores No se rían del club Bla, 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 bla Bueno Y todo parte un poco De premisas un poco falsas Y os quiero organizar los pensamientos Para que entendamos Donde estamos con el tema de Dembélé Primero Solo te chulea quien puede Solo te marea quien puede Solo te falta el respeto quien puede ¿Qué pasa? Que un jugador con contrato en vigor A seis meses de que acaba el contrato Te puede marear Te puede chulear Te puede vacilar Te puede hacer lo que le dé la puta gana Porque en ese estadio del contrato Tiene la sartén por el mango el jugador Punto Esto ya está O sea Tienes las de perder Ya te pueden hacer Pueden hacer contigo lo que quieran Ahora Un jugador que tiene contrato Como le pasaba a Obama Young En el Arsenal O en otros equipos O jugadores que tienen un contrato más largo Como se deben a ese contrato No tienen la sartén por el mango Porque hay un contrato Que todavía está en vigor Y esto tiene obligaciones por parte del jugador Que tiene que cumplir una serie de cosas Para cumplir ese contrato también Que es entrenar Ser disciplinado No sé qué No sé cuál Plim plum Plan plan ¿Vale? Por lo tanto Cuando llegas a estas alturas del partido Y no has conseguido renovar a un jugador Cuando le quedan seis meses Olvídate El jugador Tiene las de ganar Ahí no puedes hacer nada Y es legítimo Otra cosa es que te guste O no te guste Pero es legítimo Que un jugador No quiera seguir en un club Tagliafico O Tagliafico Acaba también de salir una entrevista Que se quería ir del Ajax Y tiene contrato en vigor El Ajax le ha dicho que ni de coña Bueno pues te jodes Pero él lo ha dicho públicamente Que me quería pirar al Barça Entonces que se tienen que sentir Los del Ajax Toreados Maltratados O no sé qué No Si el jugador responde Si el jugador rinde Pues nada Él tiene una preferencia Pero bueno Tiene un contrato en vigor Es un profesional Se debe a su club Vamos a suponer que Usman Dembélé es un profesional Se debe todavía al Barça Tiene contrato con el Barça Pero es cierto que su futuro A estas alturas Lo decide él Y él manda Yo cuando el Barça Se pone duro con Dembélé Claro el problema es que Te pones duro con un tío Que tiene el control de la situación Que tiene la sartén por el mango Os lo fui advirtiendo Que no se trata De que El caso Dembélé Sea extrapolable A todos los casos del mundo El caso Dembélé Es extrapolable A los jugadores Que tienen ya el contrato En el horizonte A finalizar Y tienen propuestas Muy atractivas De otros clubs Y se quieren pirar Ese jugador Tiene la sartén por el mango Que luego tú le quieres sentar Y tal No consigues nada No consigues nada Porque ese jugador Manda Ese jugador Tiene la sartén por el mango Le pasó a Ilash Y le ha pasado a Dembélé Si el jugador No le tiene mucho aprecio al club O es simplemente Un jugador muy profesional Que le da igual estar aquí Como estar en la conchimbimba Porque le da igual Lo único que está buscando es cobrar Pues entonces tienes que respetar Que tú en su día Fichaste a un jugador De unas características Que ya conocías Porque se fue del Rennes igual Y se fue igual del Dormund Para irse ¿Os acordáis de la frase Roma no paga a traidores? Porque se supone Que una persona que traiciona Es un traidor siempre No solo con una parte Por eso los romanos Le dijeron a estos tíos Que mataron a no sé quién Ahora no me acuerdo A César Augusto A no sé quién coño Le dijeron Roma no paga a traidores O no ¿Qué coño haces? No era un romano Bueno no sé a quién coño mataron Tío De historia no me preguntéis Porque no tengo ni puta idea Pero la frase de Roma no paga a traidores Es justamente esto de Los traidores son traidores Te traicionan hoy A algo que te favorece a ti Pero mañana te van a traicionar a ti Si viene otro mejor postor Esto lo sabíamos de Dembélé Por lo tanto No sé Hay ciertos jugadores Que uno no puede tener romanticismo Coutinho también vino En rebeldía O sea es que hay jugadores que Claro Si se muestran en rebeldía Con el club donde están ¿En qué momento no se van a girar Y se van a poner en rebeldía contigo? ¿Qué te crees? Que la rebeldía contigo no Porque tú eres diferente No Estoy especial No Te van a hacer lo mismo tíos Por eso la gente es cuidadosa Según qué personas Cuando te dicen Hostia cuidado que este tío Siempre se va con rebeldía Bueno pues igual mejor no ficharlo Porque nos lo harán nosotros también Obviamente Es lógico La probabilidad de que nos lo haga nosotros es altísima ¿Nos interesa tener un jugador Que nos haga lo mismo que le ha hecho a estos otros clubs? Bueno y ahí valora sí ¿No? El Barça valora lo que sí Paga un pastizal Y bueno pues ficharon a Dembélé Ya está Ahora bien La postura de Xavi del Barça Esto de si la postura del Barça es una cosa o es otra Mirad La postura del Barça es una mierda En todo este proceso Y yo lo advertí Repito hace dos meses Ya hice un vídeo al respecto Y he ido informando Y dando mi opinión Sobre el grave error de comunicación del Barça Que no es el primero Porque vengo alertando Desde que está en la puerta de presidente Lo peor que está haciendo el Barça Es el tema de la comunicación Lo demás Lo está sorteando bien Porque la herencia es tan jodida Que es hasta asombroso Que hayamos fichado a cuatro tíos En el mercado de invierno Con lo cual El trabajo de la puerta Está siendo impecable La comunicación La parte que tendría que ser más fácil Teniendo en cuenta Que se están haciendo cosas increíbles En un momento muy difícil Coño No la pifimos aquí hijos míos Es la parte más fácil La de la comunicación Hostia Contratar una buena asesoría de comunicación Que no saldrá muy caro Y no cometeréis estos errores ¿A qué errores me refiero? Me refiero Mira La gente dice Bueno es que ahora Xavi le hará jugar Lo primero Lo primero Lo primero Porque esto Esto hay que tenerlo todo claro ¿Queréis un entrenador independiente O queréis un entrenador Que dependa de la junta directiva? ¿Qué queremos? Un entrenador Que simplemente mire a los jugadores Y no le importe cuánto cobra Ni quién sea Ni el color de piel Ni si es alto Ni si es bajo Ni si es fuerte Ni si es flojo Le da igual Que lo único que haga Es sacar a los que él ve Que son los mejores Y a los que están entrenando mejor ¿Eso es lo que queremos? ¿Queremos un vestuario meritocrático? Bueno Si queremos un vestuario meritocrático Y Dembélé es jugador de la plantilla Tiene que entrar en esa meritocracia Porque si no el mensaje que mandas Es que el señor que te está dirigiendo En ese entrenamiento Es decir Xavi Tu jefe No pinta una mierda Ese es el mensaje que estás mandando Que este señor Es una marioneta De los señores que están En los despachos Y esto A un jugador de fútbol No le puede parecer así Un jugador de fútbol Tiene que entender Que el tío que le está supervisando Es el tío que tiene La última palabra A la hora de si él juega O no juega Porque si entramos En el juego De que el entrenador Es una marioneta El vestuario No va a responder Positivamente a eso Con lo cual Olvidémonos de pensar Que Uy que mensaje Mandaremos si juega Dembélé Mandaremos el mensaje correcto Que es que en el Barça Juegan Los que entrenan Y dan rendimiento Correcto Porque al final Es un club profesional Lo que hacen fuera O lo que digan Al final Lo que nos importa Es que respondan En el campo Y si Xavi considera Que Dembélé Está para responder en el campo O es el mejor En su posición Para responder en el campo Para defender Deportivamente Los intereses del club Tiene que jugar Esto es lo que se tenía Que haber hecho Desde el principio No haber entrado En esta guerra De chulería Que lo advertí Cuando Xavi dice Es que he hablado Con Alemán Y el presidente Y me dicen Que solo hay dos opciones O que renueve O que se vaya Y yo lo dije en el vídeo No Xavi Hay tres Pero es que además No podemos ser tan tontos No podemos ser Internamente tan tontos Ni en la comunicación Hay tres opciones Dos que son las que quiere el club Que es o que renueve O que se vaya Y una tercera Que no depende del club Que depende del jugador Que es que siga Y parece ser además Que esa es la que Ha elegido el jugador Y sabéis que Es que de estas tres Manda siempre el jugador Prácticamente Con lo cual Estamos en manos del jugador Nos guste o no nos guste Es que estamos en manos del jugador Pero ir con esta chulería Yo no puedo ser chulo Cuando Es que hay que saber ser chulo Yo os lo digo Ser chulo es un arte Tú no puedes ser un chulo Y ir de farol Cuando te están viendo Todas las cartas Porque si vas a ir de chulo Y no te ven las cartas Bueno Pues entonces se acepta Pero si vas de chulo Y te están viendo las cartas Quedas como un idiota Que es lo que le ha pasado al Barça Y también es lo que le ha pasado a Xavi Porque ahora Xavi Hará jugar a Dembélé Después de que Xavi En una estrategia Estúpida Cortoplacista Que se sabía Que no iba a dar ningún resultado Se alineó con la directiva Para decir No Dembélé fuera Porque tal y cual Cuando el 3 de diciembre El propio Xavi En rueda de prensa Porque él Entendía la situación Como la entiendo yo Había dicho No Castigarlo es la peor Estrategia posible Por eso tiene que Si demuestra Tiene que jugar Y yo creo que incluso A nivel de imagen Del club Hay gente que se cree Que ser un club punitivo Un club castigador Es Da buena imagen No das buena imagen Tú tienes que ser Un club profesional No un club castigador Como un niño pequeñito Que se enfada Entonces Ay no haces lo que yo quiero Pues te castigo No No haces lo que yo quiero Bueno lo tengo que asumir Sigues rindiendo Bueno pues hasta el último día Eres empleado de este club Y hasta el último día Tienes que rendir Oye y si encima de más Ole tus cojones Estás rindiendo Oye pues mira Demostrarás que eres un profesional Que hasta el último minuto Te ganas el salario Sin pensar en que ya estás En otro equipo Que te vas a lesionar Oye que sigues corriendo Que sigues regateando Que te sigues implicando Que sigues luchando por el equipo Pues adelante Lo único que podré hacer Es aplaudirte a nivel profesional Luego a nivel personal Me quedarás mejor Peor Pensaré que eres un idiota Pero a nivel profesional No podré decirte nada Creo que el Barça Hace bien en rectificar No manda ninguna señal errónea La única señal errónea Que manda Es que se equivocaron Con la estrategia de Dembélé Se equivocaron En alabarle excesivamente Se equivocaron Se equivocaron Luego en castigarle Porque tú no puedes alabarle Pensando que las alabanzas Van a hacer el milagro De que se quede Luego le castigas Que entonces ya Lo estropeas más Porque es como que primero Ay que bonito eres Que bonito eres Hace esto No, no quiero Ah eres el más feo del planeta No tío Eso es tan Tan tontorron O sea eso es tan tontorron Y además Que no ha funcionado Pero es que la probabilidad De que funcionara Si el Barça hubiese cogido Una pizarra Y pone A ver Que tres situaciones Hay con Dembélé Situación A Que se pire en junio Situación B Que le demos la carta de libertad En enero Situación C Que lo traspasemos A otro club En enero Y situación D Que renueve Y tú le asignas Una probabilidad A cada uno Tuviese salido Que la probabilidad De que siga en el Barça Era la más alta Y la que renueve La más baja Y la de venderlo En enero Muy baja Y lo de la carta de libertad Muy baja Entonces teniendo Esos cuatro escenarios Y sabiendo Cuál es el más probable La estrategia del castigo Era absurdo Era absurdo Sabiendo que La opción prioritaria La de Dembélé Es la otra Es la cuarta Toda tu estrategia Tenía que haberse centrado En esa cuarta posibilidad No en las improbables Por eso te ha salido Todo como te ha salido Por eso ahora Solo vemos inconsistencia Por eso ahora vemos No, no son inconsistencias El señor Laporta Dijo en marzo Que castigar a un jugador No era una cosa De la que se Se arrepentía De haber castigado a jugadores Dejándolos en la grada Para forzar situaciones Xavi dice lo mismo El 3 de diciembre Y resulta que nos encontramos Ahora castigando a un jugador El problema no es Dembélé El problema ha sido Que no se ha sabido Llevar una estrategia Donde sabías Que ya habías perdido Cuando tú sabes Que has perdido La estrategia Tiene que ser La de minimizar el daño No intentar ganar Porque si intentas ganar Maximizas el daño En caso de que no ganes Te puede salir Sí, te puede salir La carambola de que ganes Pero en este caso Verdaderamente La estrategia correcta Era la minimización de daño Y Hostia Me cuesta creer Que en el Barça No entiendan Este tipo de estrategias La minimización de daño Requería otro tipo De discurso público Requería otro tipo De actuaciones Con Dembélé Y yo creo que ahora Haciéndole jugar Encauzamos Y volvemos A la situación correcta Así que bueno señores Yo os lo digo A todos los que estáis Muy enfadados Indignados con el Barça Y no entendéis nada Mirad No hay mucho que entender El Barça Se equivocó En su estrategia Ya está Sí, se equivocó Pero no se equivocó No se va a equivocar Haciéndole jugar a Dembélé ahora Se equivocó con lo que hizo En los pasos que siguió Para intentar que el jugador Renovara Que era chuparle la polla primero Castigarle después Y ahora Se encuentran con el marrón ¿De qué coño hago? Ahora tiene que jugar Bueno, pues ahora tiene que jugar Claro Sabiendo que esto Iba a suceder No haber hecho La estrategia anterior Y haber hecho la estrategia Que propuse yo Que era un poquito más coherente Este es un jugador Que es muy bueno Pero que se lesiona mucho Le estamos ofreciendo Un contrato de puta madre Con un riesgo elevadísimo Porque se puede volver a lesionar Pero aún así Confiamos en él Le queremos aquí en el Barça A pesar de este riesgo Nos la queremos jugar con él Si él se la quiere jugar con nosotros Esta es su casa Y no haber dicho barbaridades Y luego Cuando el chaval no renovaba Pues haber dicho Oye, que este chico Parece que no quiere renovar Pues oye, punto de final Que se pire en junio Veamos a ver Cómo organizamos la plantilla Porque no vamos a conseguir Masa salarial Trabajemos Sabiendo que este chico se queda Y entonces trabajas Sabiendo que el chico se queda No haces ningún tipo De chulería pública De No, solo contemplamos dos alternativas Hostia, pero cómo puedes decir Que solo contemplas dos alternativas Cuando hay tres Y la tercera es lo más probable Hijo mío O sea, es que Empecemos a decir la verdad Que no va a hacer daño Señores del Barça No va a hacer daño ser honesto Os lo digo en serio Os hace más daño Retorcer la realidad A vuestro gusto Porque luego Os pegáis con la realidad de morros Y pasa esto Que ahora la gente No entenderá un puto carajo Ahora cómo explicaréis Y lo peor Es que intentéis explicarlo Porque lo mejor sería decir Mira, nos equivocamos en la estrategia Y se acabó Ya está Lección aprendida Vale, ya está Ahora no intentaré No, porque quisimos Una milonga gigante Será como un pene Que se va inflando Inflando, inflando Y de repente te pegan toda la cara Bueno, pues oye Mira, yo si veo un pene Que se va inflando Que me pegue en la cara Lo antes posible Porque si espero mucho Se infla mucho ese pene Y entonces ya Es un bofetón de la hostia Así que bueno Este es el caso de Dembélé No os sorprendáis si juega Contra el Atlético de Madrid Por favor, no No penséis que hay un descalabro Simplemente ha habido Un error táctico Del Barça con Dembélé Eso es lo que ha habido Y el hacerle jugar Creerme Es revertir el error táctico Es revertir La cagada Así que Simplemente pensar que A veces es bueno rectificar Y encauzarse nuevamente En el camino correcto En lugar de seguir empecinado En un error táctico Que lo único que te hace Es perjudicarte Así que bueno señores Esta es mi opinión Para que os quedéis tranquilos Si es que os ayuda Y nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino de Spiderman Hasta la próxima Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider y soy Kule Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule